Esta planta se me ha roto. ¿Veis que está doblada, tío? Un día vi que... O sea, está la planta normal, pues plantas muy grandes, tienen mucho peso, las hojas son muy pesadas, tienden a caer. Pero se dobló, o sea, se partió. He tenido que ponerle una cintita, pero está... Bueno, en fin, que se me ha roto la planta y estoy un poco penado. Una pregunta. ¿Vosotros veis directos aquí en YouTube o consumís Twitch? ¿Qué consumís más a la hora de hacer un directo? Porque, honestamente, me estoy planteando hacer directos en YouTube. ¿Vale? Es un paso, es una alternativa que lleva arrundándome la cabeza un montón de tiempo, sobre todo desde que Twitch ha abierto la posibilidad de hacer streams en otras plataformas sin poner en riesgo tu contrato, ni tu partner, ni nada. Y, honestamente, lo estoy pensando, tío. La audiencia potencial en YouTube es mucho mayor, me podría acercar mucho más a la gente de YouTube. El directo, el bitrate, la resolución, la calidad de los directos, la recomendación, el impacto de los directos, el de cada vídeo, el crecimiento del canal... Yo creo que es algo que me está arrundando mucho la cabeza últimamente, ¿vale? Así que la verdad que me gustaría saberlo, gente. Me podéis comentar abajo, en los comentarios, me podéis dar vuestra opinión al respecto. Por supuesto, adecuándolo todo bien, creando una buena... pues un buen lugar, emotes, esas cosillas que harían del chat y de la interacción en vivo, pues algo mucho más bonito, algo mucho más consumible. ¿Qué pensáis al respecto, tío? ¿Qué pensáis? Pero bueno, este vídeo no solo para esto, no solo para hablaros de mi planta, no solo para hablaros de la idea que me está rondando la cabeza para 2023, sino también para, pues eso, contaros, avisaros de que me apetece hacer un directo largo, larguito, bastante largo. Es un especial de roguelikes y de Or Survivors en Twitch, ahora mismo, unas 12 horas, fácil, perfectamente. Y sortear juegos. Tengo más de 10 juegos indies, de los cuales tengo varias claves para sortear, así que lo haré allí. Quizá para suscriptores, por lo cual, si tenéis un Prime por ahí sin usar, bienvenido es. Y bueno, sortearé algo también para viewers, ¿vale? Por supuesto. Así que nada, todo aquí abajo y en la descripción. Por favor, comentadme. Me apetecería mucho conocer vuestra opinión y nada más, la verdad. Muchas gracias por seguir ahí. Muchas gracias por tanto apoyo, por los likes, por los comentarios, por ver los vídeos día tras día. Eh, nada. Eso, tío. De vez en cuando me encanta, pues, contaros algo de mí y daros las gracias, pues, por seguir ahí. Vente a Twitch si quieres, si hablamos allí de lo que quieras, puedes darme, en lugar de escribirlo aquí, puedes darme tu opinión allí, lo debatimos. Y yo encantado, ¿vale? Así que nada, un besito, os espero allí. Y espero que, pues eso, voy a sortear varios juegos y que os ganéis algo. Estaría guay, ¿vale? Sería un bonito regalo de domingo, ¿no? Nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias!